Música Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pista a Pista, 22 de enero, día en el que nos acompañan aquí los contertulios habituales de este programa en el que hablamos del deporte de Alcazar de San Juan. Carlos Avengozar, bienvenido, Jesús Villajo, bienvenido. Bienvenido. Ya estamos aquí una semana más para hablar del deporte. Una de las cosas importantes que nos ha dejado el fin de semana precisamente ha sido ese campeonato de Castilla-La Mancha de tiro con arco que ha habido en el pabellón Antonio de Azmiguel, un pabellón que, aunque exista otro más grande, con más pista y con más espacio, se le sigue sacando mucho partido, como ha sido siempre este pabellón. Y en esta ocasión era ese campeonato de Castilla-La Mancha el vigésimo noveno, un campeonato de precisión de salas, es así como se llama esta modalidad, en la que se reunían 75 arqueros, 12 de ellos de Alcazar, y bueno, pues otro deporte más del que hablar aquí en la localidad que nos ha dejado muy buenas impresiones, aunque es verdad que nos decía el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha que el nivel de nuestra comunidad en este deporte no es precisamente alto, pero bueno, ahí va desarrollándose, ¿no? Yo creo que es un poco incipiente, ¿no? Es un deporte, no sé si en el tiempo que llevará, por lo menos aquí en Alcazar, desarrollándose, si es cierto que gracias a las redes y gracias a que hay gente muy involucrada en el asunto que nos informa a los medios de lo que se desarrolla a fin de semana, a fin de semana, y en concreto pues este campeonato que es a nivel regional aquí en Alcazar de San Juan, pues a fin de cuentas pues yo creo que se está empezando un poquito pues a dar a conocer, hace también muy poco, relativamente poco, hace unos meses se desarrollaba también otro campeonato en el campo de fútbol al aire libre, en fin, yo creo que haciendo o realizando estos campeonatos aquí en Alcazar pues en cierto modo, sin lugar a dudas, pues se potencia este deporte, y a los curiosos que quieran, por supuesto, pues averiguar en qué consiste las normativas o incluso participar activamente en cualquiera de estos campeonatos, pues lo puede hacer. Habla muy bien del Club Alcazar como colaborador y organizador de este torneo, por todos sus voluntarios que participaron, por la acogida que dieron a los arqueros que vinieron de otros lugares de la región, Puerto Llano, Tarancón, Toledo, Guadalajara, que es un poco, parece, los puntos con más alto nivel del circuito regional, y también la cantidad de gente que participa en muchas gamas de edad, porque se podía ver desde niñas de 6 años hasta los más mayores que llegan casi a los 60, entonces ese deporte tiene esa ventaja. En Alcazar de San Juan se está cuidando cada vez más, pues los domingos pueden practicar en el pabellón Picasso por las tardes, en verano al aire libre también pueden entrenar detrás del pabellón Antonio Díaz Miguel, se les cede esta instalación desplazando otras para que tengan las medidas reglamentarias oportunas, la gente al final, todo lo que se organiza en Alcazar suele tener una buena acogida, y eso es positivo, de cara a que se puedan organizar más campeonatos, seguir dando más visibilidad a este tipo de deportes, y que la gente de Alcazar, los locales, pues se vean arropados y tengan una mayor visibilidad. Además, el club anfitrión del que empezabas hablando tú, que tiene 30 tiradores, nos decía el presidente ahora mismo, también nos contaba que en casi todos los campeonatos suele hacer dos o tres podios, o sea, con lo cual, un club que está muy bien posicionado dentro de la comunidad. Y una de ellas, Ana Rodríguez, que está siempre también ahí en Liza en cualquier campeonato, el propio presidente de Alcazar, Juan Manuel, también está muy involucrado, y haciendo también buenos papeles en sus participaciones, pues tira un poco de la afición y que la gente cada vez más se preocupe más por este deporte y se interese más. Fíjate, yo recuerdo aquí en Alcazar sí que había incluso, que yo recuerdo por lo menos un bar, en el que igual que había boleras en otros sitios, había tiro con arco. Yo recuerdo el Chami, ahora mismo recuerdo que tenía, estaba en la Plaza de España, en frente de Correos, y era un bar que tenía tiro con arco, que llegó a tener tiro con arco. Es curioso porque, además, ayer, en la tarde de ayer, diferentes reporteros gráficos tuvieron que acreditarse para hacer fotos en este evento, y no se podría, uno como puede ser en un partido de fútbol, en cualquier evento deportivo, no se podía desplazar alegremente por las instalaciones, tenía que tener un cierto permiso y una cierta precaución, debido a, lógicamente, por el peligro que también conlleva el lanzamiento de la fecha. No puedes grabar de frente al tirador, ¿no? Sí, no es aconsejable. Es un poco peligroso. Bueno, pues enhorabuena al Club Alcazarco por la organización, enhorabuena a la Federación de Castilla y la Mancha por estos campeonatos que nos dejan muy buen sabor de boca, y además en Alcazar de San Juan podemos ver cosas distintas, que sí, que disfrutamos mucho con el baloncesto, con el fútbol, con el fútbol sala, pero de vez en cuando ver algo así distinto, y además de un nivel regional, pues está muy bien para ver otras cosas también. Salir de esa rutina, ¿no? Cuando viene algún campeonato de FECAM, que es multideportivo, en este caso tiro con arco, otras especialidades, pues bueno, nos hace también salir de ese ombligo que tenemos cada uno de los deportes mayoritarios y ver que nuestro entorno más cercano a Alcazar, pues hay mucha gente cada semana entrenando como cualquier otra en este deporte, en este caso. Bueno, pues lo dicho, que enhorabuena a los organizadores y por supuesto a los campeones de este campeonato que se celebró en Alcazar de San Juan el fin de semana. Hablamos de baloncesto y si queréis empezamos un poco, pues por las que ganaron, yo creo que se lo merecen, ¿no? En esa primera nacional femenina, el grupo 76 Alcazar, que viajaba a Ciudad Real contra el básquet Cervantes, un partido muy disputado y que además se decidía esa victoria finalmente por Alcazar de San Juan en los últimos minutos, ¿no? Una cosa que es un partido de los que hacen afición, que se dice, ¿no? En los que no hay un ganador desde un principio, claro. Sí, lo que pasa es que con una notación muy baja, pero es verdad que este año nos hemos acostumbrado a ganar a Cervantes, partidos que siempre han sido muy igualados en los últimos tres años al menos, pero que siempre había ganado Cervantes y en este año, en las tres ocasiones que nos hemos enfrentado, pues hemos podido ganar. La primera fue en el trofeo Junta de Comunidades, allí en Ciudad Real, en una prórroga. Aquí en el primer partido de Liga en Alcazar también se tuvo que decidir el partido en la prórroga y en este tercero no hizo falta prórroga y afortunadamente nos trajimos la victoria. Muy igualado en el primer cuarto, ventajas alternas, en el segundo cuarto llegamos a tener una ventaja de 7 puntos, 12-19. Se fueron al descanso ganando de un punto, 27-26. El tercer cuarto también estuvo muy igualado, 40-39. Ahí tuvieron una ventaja de 5 puntos, 35-30 y el grupo se puso por delante. Lo más destacable es la actitud y el trabajo defensivo, que te metan 46 puntos, es lo que hablábamos la semana pasada. Defensivamente se puede reprochar muy poco al equipo. Lo que pasa es que en ataque, al meter tan pocos puntos, cada canasta es un tesoro y la incertidumbre en los partidos es máxima. De hecho, en los últimos 4-5 minutos no se ha notado ninguna canasta, pero se consiguió salvar el triunfo, lo más importante. Lo destacábamos en la defensa. Y en conseguir una tercera victoria en Liga, que suma dos, porque el siguiente equipo en la clasificación es el propio Cervantes, con dos victorias. Se le han ganado los dos partidos, entonces te tienen que ganar dos partidos más que tú para adelantarte. Entonces, la zona de peligro, de descenso, se aleja para el equipo y se nota una cierta progresión en el trabajo del equipo, pese a las bajas que también tuvo en este partido. Además, ahora sí que tenemos un parón en esta Liga. Hasta el día 3 ya no hay... Ahora viene un mes muy raro, porque es un no, esta semana no se juega porque es la copa de la competición, la semana siguiente sí, la siguiente semana no se juega por carnavales, me parece que es, luego sí y luego otra vez no. O sea, en este mes y medio prácticamente se van a jugar solo dos partidos, pues habrá que hacer una mini pretemporada o alguna situación diferente para que no se pierda un ritmo de competición. Claro, porque ahí también peligra, si se enfrían las jugadoras... Hombre, lo bueno es que en nuestro caso, ¿no? Tenemos algunas jugadoras tocadas, renqueantes, que han forzado para jugar los últimos partidos y les puede venir bien para descansar, aunque sea solo el fin de semana, pero siempre va a venir bien para recuperar efectivos, pues la gente tenga que estudiar, alguna que pueda acogerse algún fin de semana. Viene bien este parón, si es verdad que es excesivo, ¿no? Jugar tres... Sí, es verdad que es cierto que este tipo de parones, vamos, yo no estoy a favor de este tipo de parones en el sentido porque precisamente el ritmo de la competición solo le viene bien a la beneficia, como decías, a equipos que tengan bastante lesionados o que tengan una racha mala de resultados para intentar volver con fuerza o hacer borrón y cuenta nueva, pero como norma general yo creo que estos parones no benefician a nadie, yo creo que el ritmo de competición también te obliga un poco a estar alerta y este tipo de parones pues también lo que hace es un poco, en cierto modo, relajarse, ¿no? Y enfrían también a la afición, la afición no termina de acostumbrarse a ir a un pabellón, aunque bueno. Y claro, también eso es otro handicap importante porque a fin de cuentas la gente pues nos guiamos por costumbres o más o menos sabemos cuándo juegan los nuestros, en qué horarios y demás y sabemos cuándo y cómo, cada 15 días o cada semana, sabemos más o menos estamos pendientes, de este modo pues pierdes un poquito la noción. Bueno, pues iremos viendo cuándo jueguen, qué es lo que hacen y de esta no nos queda otra. En el caso hay que destacar eso, lo positivo, ¿no? La tercera victoria que el equipo vuelva a demostrar que puede competir en cualquier partido, que defensivamente hay un trabajo hecho que da sus frutos, que lo mejorable evidentemente está en el ataque, pero yo sí quiero destacar el compromiso y el esfuerzo que están haciendo la mayoría de las jugadoras en este partido, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pero jugadoras como María Jesús Moreno, como Alba Chocano, como Beatriz Adengozar, tocadas durante mucha parte de la temporada, algunas entrenando prácticamente solo el viernes para llegar al partido, forzando con dolores, bueno, pues jugar un partido importante como el de este sábado y hacerlo de esa manera, pues se ve recompensado el trabajo que uno intenta hacer. Y como bien decías, una victoria que sabe doble, ¿no? Porque lógicamente esta victoria lo que hace es, ya no solo a domicilio, que es con la inyección de moral que eso conlleva, sino pues evidentemente, al haber dos partidos a este equipo, pues obliga un poco, quizás haces un poquito de criba con tus rivales, en este caso el rival directo que podría ser el banque Cervantes. Oye, por destacar algo, si me gustaría, no lo he hecho en toda la temporada, y es el nivel de arbitraje que estamos viendo esta temporada, sobre todo a domicilio, fuera de casa. Y cuando hablo del nivel me refiero a lo que se nos prometió a los clubes, a los entrenadores al principio de temporada, desde la dirección arbitral de Castilla-La Mancha. Y era que el nivel es el que era, pues lo mismo que el de los equipos, el de los jugadores, milagros no se pueden hacer, pero que lo que iba a cambiar radicalmente y lo que no se iba a tolerar era el maltrato o el exceso de autoridad, bueno, un poco pues situaciones que se habían visto en los años anteriores. Y yo es verdad que eso a domicilio, que es un poco siempre donde más vas con el freno de mano echado, vamos, encantado, o sea, encantado con los arbitrajes, con el trato. Luego, pues pueden equivocarse, pueden pitar más, menos, tal, pero bueno, pues igual que nosotros fallamos tiros libres, entradas a canasta o lo que sea. Pero el trato, simplemente el llegar a un pabellón que te saluden, cómo estás, qué tal el viaje, qué tal equipo tenéis este año, durante el partido, hablar tranquilamente. Solo con eso yo creo que han conseguido muchísimo. Ya digo que fuera de casa se lo están tomando al pie de la letra, esa dirección arbitral. Y desde luego, pues ojalá que esto dure mucho tiempo, por el bien de todos, porque los entrenadores se calman, los jugadores están más tranquilos, los árbitros están muy cómodos y con mucha confianza en los encuentros y yo creo que eso ayuda mucho a la competición. Claro, pues sobre todo es eso, porque lo comentamos siempre en los partidos, cuando los árbitros intentan ser excesivamente protagonistas, yo creo que un buen arbitraje se considera cuando pasa totalmente desapercibido. Y cuando el trato y cuando los arbitrajes son buenos y cuando los tratos son accesibles y va todo con la normalidad, es cuando algo se está haciendo bien. Si cuando termina el partido te pregunta alguien qué tal el árbitro y no sabes contestar, es porque es bueno, ¿no? No, pero yo estoy viviendo situaciones que no había vivido nunca. El otro día antes de empezar el partido, pues estuvimos los últimos diez minutos del calentamiento, cuando das el cinco inicial y saludas a los árbitros, los dos entrenadores que nos llevamos bien y los árbitros, hablando tranquilamente. Estuvimos diez minutos hablando. Pero esto no pasaba antes. Había muchas veces que no se puede y no, y parece que con gente que te cruzas todos los días por la calle no se puede hacer, no puede saludarlo precisamente porque es un partido de baloncesto, todo lo contrario, ahí nos juntamos a… Entonces lo que estabas hablando, mi opinión es que no es que lo que pase ahora sea algo raro, ¿no? Sino que lo normal es esto. Lo disfuncional es a lo otro, ¿no? Sí, sí, claro, claro, eso por supuesto. Hemos vuelto a una normalidad. Yo creo que es una normalidad y eso que decía, estuvimos hablando tranquilamente, hubo una situación de un partido que una jugadora mía pidió falta, yo le dije, ¿qué falta? Sigue jugando. Se dio la vuelta al árbitro y me dijo, bien, checha, perfecto, eso es lo que hay que hacer, ayudarnos todos, tal, no sé. Son cosas que a lo mejor presumir de ello o alabarlo, pues lo que tú dices, pero es que esto no pasaba, pues no pasaba. Y ahora afortunadamente está pasando. El nivel, pues el mismo que el nuestro, pues lo que tenemos, pero por lo menos con el trato y con las formas yo creo que esto se mejora mucho. Además, cuando hay unas formas así, si en algún momento surge una situación más dificultosa, es más fácil entenderse. Claro, no sé, creo que era mi compañero Xavi Aparicio en otro partido que decía, ¿cómo con una persona con la que yo he estado dialogando 15 minutos antes de empezar el partido y me ha preguntado qué tal el viaje, cómo me va y tal, cómo le voy a protestar como un energúmeno a los 20 minutos una falta cuando he hablado con él y somos personas normales, no? Exacto. Puede ser una perogrullada, pero es así. Humanizar el arbitraje y todo, ¿no? Y los jugadores, los entrenadores y todo. Y esto se extrapola al fútbol también. Ahora hablaremos de un partido que hubo este fin de semana de juvenil nacional, que pasó todo lo contrario que está diciendo Carlos Checha, pasó todo lo contrario, luego hablaremos. Pues eso, humanicemos. En primera división de Castilla-La Mancha, masculina, el grupo 76 Alcázar viajaba a Cuenca y aquí un poco fue lo mismo pero al revés, ¿no? Un poco el grupo fue por delante hasta casi el final, al final hay una vuelta de la tortilla y el Cuenca se llevó la victoria por 74-69, bueno, se la quedó allí en casa. Sí, de verdad, por poner en contexto que Cuenca es un equipo muy necesitado de victorias por la plantilla que tiene y por las expectativas que tenía al principio de temporada y más en su casa y más en la segunda vuelta contra un rival directo, no le quedaba otra que ganar. No es menos cierto que el grupo 76 Alcázar llegaba con bajas importantes, sobre todo la de Jesús Evita, la de Chule y la de Diego Serrano, jugadores habituales y con muchos puntos en los partidos y que aún así fue por delante, compitió y creo que llegó a tener una ventaja de 13 puntos, o sea, que estuvo muy bien. Y pasó lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido de Toledo en la ida contra Cei, cuando los últimos cinco minutos, cuando realmente se decide el partido, se cortocircuita el equipo y en los últimos tres minutos se anotaron dos puntos. Claro, con una canasta en tres minutos es muy complicado ganar fuera de casa contra un equipo que se juega todo, ¿no? Y eso es un poco el resumen. No fue lo suficientemente duro el equipo o con la suficientemente experiencia para esos minutos finales y lo acabó acusando. Bueno, pues ahora lo que tocará será ver qué pasa esta semana, próximo partido con Daimiel. Lo que pasa es que esta segunda vuelta es más complicada para el grupo en casa. Ahora los dos siguientes partidos son contra dos de los primeros clasificados, contra el Autocares Rodríguez de Daimiel, intratable en la categoría hasta el momento, y contra Tobarra a domicilio, que es el tercer clasificado de la liga. Entonces, bueno, nos acordamos en la primera vuelta que después del primer mes y medio de competición fue cuando llegó lo mejor del grupo. Ojalá que se pueda rascar alguna victoria más en este tramo. De los rookies en el zonal seguimos sin poder hablar porque sigue sin empezar el año para ellos, siguen sin jugar. Estas jornadas les tocaba descanso, sí que había jornada en el grupo, pero les tocaba descanso. Y en cuanto a la cantera, junior femenino cómoda victoria en consuegra, y la autonómica masculino de los juniors también, ese ganó en Cuenca. Dos partidos más sencillos, el de los chicos más costoso. Los dos están liderando sus grupos de clasificación, los dos van a jugar la Copa en las próximas semanas. Por cierto, no hemos dicho ya, lo enlazo con la cantera, que como la semana que viene se juega la Copa de Primera División Nacional, la va a jugar también el equipo cadete femenino A del grupo 76 Alcázar, el domingo por la mañana en Albacete. Así que, más o menos, muy buenos resultados. Los equipos autonómicos regionales ganaron a campo del Vistana. Bueno, muy bien, muy bien. Un dato, que lo estaba sacando esta mañana, lo publicaré dentro de poco. 205 inscritos en la escuela de baloncesto este año, en total más de 300 con ya categorías cadete junior senior. El 45% de los inscritos son chicas, mujeres. Bueno, pues eso está muy bien. ¿En comparación con otros dos años? Ha aumentado mucho el número de participantes. El año pasado la escuela tenía, solo la escuela tenía, porque el club, o sea, desde cadete senior siempre son 100 jugadores, más o menos. Pero lo que es en edad escolar ha pasado de 150 a 205. Es una barbaridad, es más de un 25%. Es un dato importante. Y lo de ese dato del 40, 43%, 43% de presencia femenina, es muy complicado tenerlo en cualquier disciplina. Yo recuerdo hace ya algunos años, algunas temporadas, un reportaje que se hizo en esta casa de las escuelas deportivas, en la que entonces la escuela de fútbol tenía en torno a 300 niños, la de baloncesto estaba empezando por aquella época y eran unos 60 o así, algo así. Y decían que las cifras de fútbol eran impensables, pero bueno, pues ya vamos acercándonos a esos 300. Entonces, ya 200 y pico niños son muchos niños. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar, ya que Jesús nos comentaba algo de fútbol sala, si queréis pasamos al fútbol sala. Y bueno, yo creo que lo primero es empezar con ese derbi que ha habido en Campo de Cristana. Alcázar viajaba hasta Campo de Cristana, 2-3 el resultado final, pero eso sí, Alcázar llegó a ponerse incluso 0-3. Una victoria que les permite también, hay que decirlo, subir un puesto en esa clasificación. Sí, tras la derrota frente a Minaya necesitaba este partido especial, independientemente de que Cristana estén un poco en posiciones bajas. Era un poquito a priori, el favorito era Alcázar, pero sí es cierto que este partido, como decimos, siempre es un partido diferente. Se olvidan un poco las clasificaciones, siempre hay una rivalidad histórica, dentro de la normalidad de los dos equipos. Y sí, efectivamente, es un 0-3, que en un principio 2 de Alberto, que se parecía sentenciar el partido a falta de unos pocos minutos para el final, pero que aún así Cristana aprovechó, se bajó un poco la guardia, la confianza que adquirió este equipo con el resultado que a priori ya estaba sentenciado, y sin embargo se le complicó a última hora el partido. Un 2-3 final que incluso pudo llegar a ser un poquito desastroso, en el sentido de que se pudo apatar incluso a última hora in extremis. Mi historia importante, que mantiene a los alcazareños ahí en liza, en posiciones ahí, en fin, para seguir luchando por posiciones altas, por estar ahí a lo más alto de la clasificación, y que honda un poquito más a Cristana. Lo decíamos yo creo en la previa, que iba a ser un partido muy complicado, pese a la diferencia de clasificación, que Cristana está muy abajo y Alcazar luchando por estar arriba, porque estos partidos siempre son especiales. En lo positivo, sobre todo, bueno, más allá de la victoria, evidentemente, que después de ponerse 0-3, con esa dinámica ascendente que llevó Cristana con los dos goles, que se mantiene el partido, ese tramo final, pues que pudiesen aguantar el resultado, porque la cara que se te hubiese quedado si te empatan, no te digo ya que te ganes, si te empatan, pues hubiese dolido... Un empate con sabor a derrotas, sin lugar a dudas. Muy meritorio también para la gente, para los jugadores de campo de Cristana, el sobreponerse a ese 0-3 y ser capaces de marcar dos goles, porque muchas veces cuando te hacen una diferencia así, te hundes, moralmente, no físicamente, y es muy difícil también. Y más en tramo final, que ya estás en el tramo final del partido, que más o menos son un 0-3, es prácticamente casi insalvable, y sin embargo, pues ahí estuvieron, en el punto. Bueno, pues una buena también para los chicos de Alcázar de San Juan, para los jugadores de Alcázar de San Juan, digo chicos porque son muy jóvenes, la mayoría de Alcázar de San Juan, por esa nueva victoria. La próxima jornada será ya el día 27, que viajan a Argamasilla para enfrentarse a un equipo que se llama Renacer. También un equipo de la zona baja de clasificación, a ver si engancha ahí otra victoria fuera de casa. Bueno, y en primera autonómica femenina, las chicas del regalo de Alcázar, hablábamos mucho de este partido, que iba a ser muy importante con el Malagón, al final una victoria de las alcazareñas por 4-2, y llegaron incluso a ponerse 4-1. Es importantísima esta victoria porque parecía que el Malagón era intratable, al final Alcázar, que parecía que esta temporada iba a ser más difícil para ellas, ha conseguido ganar a ese líder, que está con mucha diferencia sobre el resto de equipos, y recortan además, ahora mismo están ya a solo dos puntos. Lo que pasa es que Malagón, no sé si por eso de ser líder, por demasiada ambición o perfectamente entendible, un poco se puso ella misma contra las cuerdas. Quiero decir, después de una primera parte muy igualada, donde tuvieron ocasiones los dos equipos, Malagón además alguna muy clara, con 0-0, se adelanta el conjunto alcazareño por medio de Irene Izquierdo, empata a Malagón y enseguida se ponen con portera jugadora, que es verdad que es una cosa muy arriesgada, muy valiente, pero claro, en dos robos que hizo el conjunto alcazareño, además fue la propia Irene Izquierdo, con dos lanzamientos largos, el partido se decantó con ese 3-1 y todavía quedaban 10-12 minutos, me parece. Bueno, habla por un lado bien del Malagón por querer ponerse por delante y arriesgar desde el principio de la segunda parte, pero claro, el Real Alcázar en ese sentido defendió a la perfección y en dos contras mortales o en dos robos consiguió esa diferencia. Lo importante es, sobre todo, ese recorte, y por cierto, ahora que hablar de Irene, qué calidad tiene esta chica en lo que hace, porque es que cuando hacía baloncesto también era muy buena. Era la mejor, era la mejor. Bueno, pues muy bien, para las chicas del Real Alcázar, ahí están a dos puntos solamente del liderato y eso en cualquier tropiezo del Malagón volvemos la tortilla. A ver si así se alegran, que Ramón Pradillo, el presidente, viene con suegra, qué complicado, no es lo mismo que el año pasado, viene Malagón, qué difícil el líder, y acaban ganando siempre, o acaban empatando. Que no lloran mamas, ¿no? No, claro, pero el Real Alcázar está como el año, no está como el año pasado, pero que está luchando. Pero casi, no está como el año pasado, pero casi. Un equipazo y va a competir por el título, pero vamos, sin ninguna duda. Bueno, desde luego esta victoria le sirve para coger fuerza y moral. Si alguno está un poco decaído, desde luego ganar en casa 4-2 al líder y recortar y demostrar que es un serio candidato al título, pues desde luego es para subir la moral y por lo menos coger fuerza para lo que queda. Visten de verde, verde esperanza, pues que no se pierda. Se llama en real, se llama en real. Claro, hombre. Raya real. Bueno, próxima jornada, también el día 27, les toca viajar a las chicas del Real Alcázar a Navahermosa. Esperemos que se les dé bien, estamos seguros de que se les va a dar bien. Y hablamos ahora del juvenil provincial, ese equipo que descansaba este fin de semana. Entonces poco se puede decir, pero sí que nos decías que algo había pasado en los juveniles. En los juveniles nacionales, pero en el fútbol 11. En el fútbol 11. Pues ahora vamos con ello. Si quieres empezamos por ahí. 0-0, Guadalajara Sporting de Alcázar, aquí en Alcázar. Con estreno de entrenador. No vamos a cambiar la chica. Estreno un poquito con tus interruptos, ¿no? Porque no se llega a sentar en el banquillo por cuestiones burocráticas. Feliz Monreal. Y de fichas, efectivamente. Que todavía no estaba todo hecho. No estaba todo hecho, efectivamente. Carlos Librado fue destituido en la tarde del lunes. Justo momentos después de emitir el programa, pues se nos comunicó esta información. A los dos días se informaba, se estaba buscando un perfil de entrenador, palabras textuales, que sea el padre de los jugadores, que sea un poco más veterano en la categoría, que conozca un poco más la situación. Habló textualmente lo que se estaba buscando. Y tras varias opciones, pues se decantó la directiva por Feliz Monreal. Feliz Monreal que, consultando con algunos jugadores, sí ha habido cierta polémica porque no tuvieron algunos ciertos problemas con los inicios de este club, cuando estaba Feliz entrenando el primer equipo, estos jugadores estaban en los cadetes. En fin, hubo ciertos problemas entre ellos, no estaban muy conformes con la decisión de la Junta Directiva. Aún así, pues se está procurando hacer piña para sacar el equipo adelante y sacarles un poco de las posiciones media-baja que se encuentra de la tabla. Recuerda que están a cuatro puntos de las posiciones del censo, que prescienden cuatro de su grupo. Y bueno, pues un partido el sábado un poco enrarecido por el asunto del entrenador. Feliz estaba en la grada, a fin de cuentas estaba prácticamente en el banquillo porque la valla está justo al lado. Y ya se notaban las primeras órdenes, las primeras premisas que tiene este entrenador. Y un partido que fue un 0-0 injusto totalmente. El equipo alcazareño hizo méritos suficientes como para llevarse partido muchas ocasiones de gol. Es cierto que también Guadalajara fue un equipo muy defensivo, apenas creo ocasiones de gol. Y aún así nosotros tuvimos la posibilidad, el Alcazareño tuvo la oportunidad de hacer un poco salir bastante airoso de este encuentro. Y que si no llegase por los fallos propios del equipo y por los fallos que hubo clamorosos del arbitraje, yo creo que no decimos nada raro si decimos que el arbitraje, un árbitro alcazareño, perjudicó al equipo local. Pues de todo modo fue así. Dos penaltis, incluso dos penaltis no señalados, una expulsión también que pudo haber en una de estas jugadas, un lesionado, una entrada súper dura a uno de los jugadores alcazareños, a Alex, a la altura del tobillo, que tuvo que ser sustituido, luego nos estuvo enseñando los daños que había sufrido, en fin, le dan el tobillo inflamado y apenas pito falta. En fin, fue un arbitraje bastante polémico y enlazando lo que le decía antes Chechas, es la normalidad que se debe tener en un partido, pues charlando de lo que es la normalidad deportiva, que en este caso, un árbitro que ya está por mucho señalado, pues según se veía en la grada, se comentaba que, ya verás como este árbitro, no lo decían algunos, este árbitro no la tiene jurada, algo tiene contra nosotros, que no la tiene jurada, algo no lo va a hacer. Yo no quiero pensar así, los árbitros lógicamente no tienen predisposición, quiero pensar bien y no tienen predisposición de hacer nada en contra de nadie, pero sí es cierto que significó todo lo contrario que decíamos antes, mucha polémica, quizás prepotencia en momentos puntuales, no se supo mandar a la calma en momentos, yo creo que, importantes del partido y perjudicó mucho a los nuestros. Bueno, pues 0-0. Ahí se quedó. Por lo menos arrasco un punto, en una situación tan adversa. Guadalajara es uno de los equipos, me parece que va a tercero o cuarto, y según viene ahora el Sporting Juvenil, pues un empate a cero, o puntuar, no está nada mal, es verdad que es en casa, que se pudo ganar, de acuerdo, pero que un punto contra el tercero de la liga, pues yo creo que se puede considerar como positivo. Luego, con todo lo que estabais hablando, y ya no es la primera semana, el entorno del Sporting, del Juvenil, de no sé qué, yo insisto un poco en lo de la semana pasada, hablamos del Sporting de Alcázar Juvenil, como si hablásemos del segundo equipo de fútbol de Alcázar, es el equipo juvenil, y un equipo de cantera, y un equipo en formación, del equipo representativo, que es el Sporting Senior. Entonces, es que algunos jugadores no estaban de acuerdo con Félix Monreal, bueno, me parece muy bien, me parece muy bien que chavales de 15 años, 16, o sus padres, o sus tíos, o sus representantes, no estén de acuerdo, pero es que, y es un poco lo de siempre, es que Félix Monreal es una persona del fútbol de Alcázar, y no me parece, y no creo que el casting de entrenadores fuese de 10, o haya 25 personas deseando entrenar a cualquier equipo de fútbol, o de cualquier deporte de Alcázar de San Juan, y si esto hace que Félix vuelva al club, en este caso, que se extiendan más lazos de unión, entre el club y la escuela, la escuela y el club, o los pequeños y los grandes, pues bienvenido sea, y yo creo que todos tienen que remar por el deporte, en este caso, por el fútbol de Alcázar, y yo sigo insistiendo en lo mismo, y me vale para todo, desde los problemas que puede haber en la grada un día con el árbitro, desde los problemas que puede haber entre jugadores, padres, entrenadores y demás, o con el entrenador del equipo senior, o con los jugadores del equipo senior, es un equipo juvenil, y que está para formarse, para mejorar, para crecer, para ayudar al primer equipo, y el entrenador es el que es. Pero es cierto, sí, a ver, es un equipo juvenil, leyéndolo así, es cierto, pero sí es verdad que, bueno, hasta que se ha conseguido el ascenso, pues, ha sido, lo que se ha conseguido hasta ahora, en dos años, en tres años, ha sido importante, el año pasado, no sé, se luchó mucho, se peleó mucho, para conseguir este ascenso, y sé cierto que, no como decía en el rueda de prensa, a la hora de presentar a Félix, no es que sea un problema el juvenil, pero sí inquieta, inquieta un poco, que se pierda lo conseguido, ¿no? Porque, ascender a una liga nacional, un equipo de Alcázar, es muy importante que esté, que esté un equipo de Alcázar ahí, en esta liga, y si es cierto, pues eso, que hay cierta inquietud, en que no se se va a llevar bien, no se se va a gestionar el ego, digámoslo así, o el, son futbolistas muy jóvenes, yo creo que, más que ser un entrenador, hay que ser más bien psicólogo con ellos, en fin, se tiene cierta inquietud, insisto, en que este equipo, no pierda lo conseguido, en años anteriores. Pero, no iba a ser la primera vez, que siendo un equipo de juvenil nacional, juvenil provincial de Alcázar, en los últimos 10, 15 años, es que Tomás Pina, jugador de primera división, del Alavés ahora mismo, jugó un descenso, de liga provincial, en el campo de tierra, y no pasó nada, y luego jugó el año siguiente, en juvenil nacional. Sí, el hecho de que no pase nada, no quiere decir que... No, y el equipo de Alcázar, nunca ha tenido una regularidad, por ejemplo, en la liga regional cadete, que es la liga más bonita que hay, chavales de 15 años, que es de verdad una liga regional, auténtica, con buenos equipos, y no tan viciada, o como pueda ser una liga juvenil, que ya es otra cosa. O sea, que la continuidad en ese sentido, puede faltar en muchas cosas, pero yo veo lo positivo, que es recuperar a una persona, o seguir involucrando más a una persona, como Feri Monreal, que te puede gustar más, menos, regular, lo que sea, pero que es uno de los pocos, que hay para trabajar por el fútbol de Alcázar. Sí, hay gente, a ver, en el mundo... Y yo entiendo a los jugadores y a los padres, pero los jugadores y a los padres nunca piensan, en que mi hijo es muy bueno, hasta que tenga 18 años, que se va a estudiar, y que se olvide del deporte. Está claro... Algo feliz, o el que sea, se tendrá que quedar. Está claro que uno de los handicaps más problemáticos, en este tema, es el tema de los padres, de los representantes, legales de estos jugadores, que yo creo que son los que más vican a los propios jugadores, porque los chavales, pues están para jugar, y juegan lo que le digan normalmente, y si tienen talento, la gente que tiene talento, pues a fin de cuentas, luego lo va a terminar demostrando. Sí es cierto que en el campo de fútbol, pues ves a gente que lleva toda la vida en el campo de fútbol, entrenadores, con sus títulos, con sus correspondientes materias, que las controlan perfectamente, muy involucradas en la federación, en fin, y siempre están ahí, ayudando y colaborando con el fútbol. En este caso, Felipe Monreal está con el director de la escuela de fútbol, se intenta buscarla, como bien decías, para ver en futuras ocasiones, o futuros años, intentar un poco unificar criterios, hacer un club en toda regla, y que a lo mejor la persona de Feliz puede ser la más, o la elegida, para intentar encauzar este proyecto de club como tal. Bueno, nos llevamos de resumen que el arbitraje malo, sí, que estrenamos a entrenador, y que hay que hacerse a él, por parte de los jugadores, y el entrenador a los jugadores, por supuesto, y que... arrancamos. Y que hay que debatir sobre esto, o sea, no hoy, pero es que es verdad, y pongo cualquier ejemplo, es que hay una mafia, siempre están los mismos en el fútbol de Alcázar, en este caso, bueno, vale, pues ¿dónde están toda esa gente que tú y... ¿dónde están los nuevos? Es que a mí me trató muy mal, y no quiero volver, es que a mí se me dejó a deber, es que yo lo pasé muy mal, no sé qué, vale, vale, sí, está muy bien, pero es que siempre están los mismos, pero ¿por qué no hay otro? Y luego hay gente que se le ofrecen mejor un cargo o un puestecillo, y hasta que no se va con el dinero por delante, si quieres que te cante la gallina por delante, ¿no?, que yo suelo decir, hay gente que dice, bueno, pues si no hay dinero por delante, pues yo no me involucro, solo estoy por aquí, estoy a modo satélite, un poquito infernando. Estamos en unos niveles en los que no se puede cobrar por todo, y todo el mundo quiere cobrar. Es que no se puede proteger a la gente joven, Carlos Librado no deja de ser un entrenador joven, con más, con menos experiencia sobre todo, pero que es una persona, y más si está aquí estudiando, trabajando, que no lo sé, pero si es una persona joven, pues esa gente tiene que estar en el club. Sí, en vez es una persona que estuvo... No ha salido bien en este equipo, pues no pasa nada, si esto no es el Real Madrid, si no te destituís, lo han destituido del juvenil nacional, bueno, pues hay un cambio de entrenador, pero seguirá entrenando, imagino, un alevino, un infantil, o el año que viene probará con un cadete, o sea que es que... Sí, sobre todo que el problema principal que tenía, o que tenía, o que puede tener este equipo, es la mentalidad, porque yo creo que la mentalidad era, es los brazos caídos que tiene la mayoría de jugadores, cuando lo veías al día siguiente del partido, que vio a un jugador de Tomilloso, 4-0, las discusiones entre ellos, el cierto desgobierno que muchos de la directiva decían que había en este equipo, o que dicen que había en este equipo, pues han obligado un poco a precipitar ese tipo de decisiones, sí, ha destituido a Carlos, que Carlos estuvo muy directamente involucrado en el acceso del equipo, que este año se decidió en su persona para intentar, porque de pisa corriendo la directiva tampoco este año, ha sido todo muy precipitado, a última hora no había proyecto claro, se tuvo un poco que acelerar el asunto, y se confió la persona de Carlos como conocedor del equipo, lástima que no se han podido, los resultados lo han echado hacia atrás, y ahora pues a mirar hacia adelante, y sobre todo a unar un poco los esfuerzos en cuanto a los jugadores, que se unen y que miren por el bien común que es el equipo. Pues ya está, como dice Carlos, que eso, pues que Carlos podrá tener su oportunidad en otro equipo, y a lo mejor dentro de una temporada, de dos o de tres, yo que sé, lo volvemos a ver en el Nacional, o incluso, por qué no en el primer equipo, quién sabe, si es que estas cosas, ¿verdad? El caso es que es eso, también es cierto lo que decías, que los que están, están siempre, y luego hay gente pues que sí, que picotea, pero que no termina, que no termina de quedarse, o que nunca está, efectivamente. Bueno, y que no se moleste nadie, que estamos hablando de fútbol, pero es que el mismo ejemplo, vale para el baloncesto, para los hermanos, para lo que queramos usar. Cierto. Próxima semana, la cita que tienen es en Cuenca, o en el Ciudad de Cuenca, este equipo. Contra el líder. Contra el líder, tendrán que, bueno, pues que ponerse las pilas también ahí, Félix, el primero, que para eso ha venido. La Liga Provincial Juvenil, el Sporting B, jugaba en casa del Membrilla Club de Fútbol, 1-5, victoria para los alcazareños, y siguen en su racha, porque aunque tengan algún tropiezo de vez en cuando, la verdad es que este equipo no suele fallar. En situación cómoda. Vamos a hablar del primer equipo, del Sporting. En primera autonómica, el Sporting recibe al Almodóvar, 3-1, recuperan el liderato además, con otra serie de resultados que ha habido en la jornada, y ahí están, en liza, y demostrando que son el equipo, yo diría que es referencia del grupo. Sí, además de manera contundente, ayer también se pudo ver, coincidiendo en horario, en televisión con el partido del Real Madrid, que siempre se suele mermar un poco la taquilla, o la entrada en los partidos, y las competiciones más locales, más regionales, y sin embargo, pues se notó una vez más en la grada, que hay ilusión, ya no solo por los jugadores, que yo creo que es de sobra sabido, que se ve que están muy involucrados, que del primero al último, cualquier baja, cualquier cambio, ya no solo la gente que está convocada, que ves la alineación, y más o menos son todos, gente que está siempre en un nivel altísimo, en el banquillo, cualquiera que sale un poco por lesión, por ejemplo, ayer Parra se lesionaba en el minuto 30, salía Quique, hacía su labor, cada uno muy solidario, un equipo muy solidario, y luego, la gente que se quedaba en la grada, se quedaba en la grada Capi, Diego Pinado que estaba lesionado, local también que no pudo jugar, es un equipo que es muy completo, que a pesar de trabajar muy bien, hay gente que se queda en la grada, y que con el resultado de ayer, pues afianza un poco más, ya no solo en la tabla de clasificación, sino la recompensa en este equipo, decía Andrei, al terminar el partido, que una de las claves de este equipo, es la piña que se ha formado, el trabajo incansable, que están haciendo todos y cada uno de los jugadores, y que así todo es mucho más fácil. Bueno, pues está bien, que el Sporting es un poco, se puede decir, de un equipo que no está fallando, hasta el punto de que sigue imbatido, a las alturas que estamos de la liga. Y ver, claro, que futbolísticamente juntar, creo que es el primer gol, una asistencia de Benítez, y remata a Mario, son jugadores de mucha calidad, para este grupo, y para este equipo. Selecciona Parra, que es uno de los importantes esta temporada también, y sale otro compañero y lo hace muy bien. Lo que hablábamos la semana pasada, que es muy difícil entrar al equipo, esta semana entra Álvaro Monge, y falla un par de ocasiones clarísimas también. O sea, que no tuvo suerte de Alvarito, pero seguro que entra en otra ocasión, y el equipo coge el liderato, tiene un partido menos, o sea, que eso también viene bien, tener esos tres puntos de colchón, que ojalá no nos hagan falta, pero que hay que ganarlos, y que el equipo llegue a la mitad, al Ecuador, de esta segunda, de esta competición, pues siendo el máximo favorito, para conseguir el arcenso. Sí, es un resultado muy bueno, tenemos tres, que falló Álvaro Monge, pero luego hizo un labor muy bueno, en realidad que salió con ganas, salió enchufado, y es cierto también, que es muy curioso también, hablando con André, que lejos de un poquito quedarse, o recrearse en el resultado de ayer, decía, preguntado, bueno, ¿qué opinas del partido de ayer? ¿Cómo lo ves? Pues esta mañana que lo hemos visto, y dice, pues muy mejorable, muy mejorable, en el sentido de que estaba cabreado por el gol, que encajó el equipo, en el minuto 80, ya con una expulsión que hubo, muy clara y muy justa, del equipo visitante, con un jugador menos, consiguieron anotar un gol, por un fallo, según en él, un fallo defensivo, y dice mucho también el nivel de exigencia, que se está aplicando a este equipo, que lejos de, un poquito de recrearse, y darse besos a sí mismo, pues sabe que ahora mismo viene la etapa más, la parte más complicada de la temporada, hay que hacer visitas muy difíciles, tiene que, la siguiente, visitas a un campo de tierra, el próximo domingo a las 12 de la mañana, Valenzuela, ¿no? Valenzuela. Valenzuela de Calatrava. Correcto. Luego se recibe al Día del Rey, luego hay que visitar a Herencia, que en plenos carnavales, ya viene Cristana, en Brilla, ya viene, ahora mismo, lo más duro de la competición, el Tourmalet, que es lo que suele decir, y ahora cuando, realmente se está jugando, pues el grueso de la temporada, en estos últimos, en los próximos, cuatro o cinco semanas, van a ser la clave de luego. Bueno, pues vamos, confianza absoluta en este equipo, porque está demostrando que se puede tener, confianza perfectamente. Es lo que sí. En la Liga Regional Femenina, dos resultados muy positivos, para los dos equipos de Alcázar de San Juan, el Independiente viajaba a casa del Pozo de las Nieves, empate a uno, un punto que se coge ahí muy importante, y el Racing, recibió al Salesiano Guadalbús, ganaba cuatro a cero, dos goles en la primera parte, dos en la segunda, y vamos sin problemas, para conseguir una victoria, que ya le iba haciendo falta, por cierto, al Racing. Y en el caso del Racing, precisamente, decía eso el entrenador, hoy que ganamos, decimos lo mismo, no nos confiemos, que aquí lo importante es seguir creciendo, seguir mejorando, y partido a partido, y en el caso del Independiente, un punto en casa del líder, el Pozo de las Nieves, que se puede considerar como positivo. Y destacar un resultado, que me llama mucho el abuso, que hizo la Amistad de Guadalajara, 15 goles a cero a la Zuqueca, que es un resultado... Un derbi, además. Es un resultado un poco dañino, digamos, no sé el trasfondo, pero un 15 a cero. 15 a cero es... Enemistades Guadalajara. Enemistades Guadalajara. Bueno, próximos rivales, para el Independiente, la Amistad de Guadalajara, precisamente, que estábamos hablando, y para el Racing, el Conquets, la Escuela de Fútbol de Cuenca. Bueno, pues bien, simplemente para terminar, quiero destacar, la iniciativa del Club de Tenis de Alcázar, que ha tenido con las Ampar, de los colegios de Alcázar, de iniciar una liga escolar de tenis de mesa. Se empezaba el viernes, serán siete jornadas, ocho equipos, 60 niños, y todo el pabellón, Vicente Panea, bueno, todo el pabellón, no, perdón, la sala destinada al tenis de mesa, pues llena, y una nueva liga para los chavales. Muy buena iniciativa, ¿no? Claro, creo. No va la duda. Pues nada, muchas gracias. Si hay que tener algo más, este es el momento, y si no, nos vamos el lunes. Que empiecen las dietas, después de las hogueras, tantos viejos. Bueno, pues muchas gracias a los dos, nos vamos ya, les recuerdo, dentro de siete días, pues otra cita con el deporte, y con quienes me acompañan hoy aquí. Nos vemos entonces, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!